muy buenas a todos bienvenidos a farming simulator 22 y bienvenidos a un primer vídeo que vamos a hacer del season pass 2 acaba de salir hoy el nuevo dlc de going back vale es un paquete donde vamos a encontrar diferentes empacadoras donde podremos hacer pacas de corte remolacha podremos hacer de ración mezclada bueno vamos a verlo todo vale ya está disponible lo acabo de comprobar ahora ya lo tengo disponible ya sabéis que yo me he comprado el segundo el season pass 2 me lo he comprado todo el año pasado me lo compré fallo pero este año sí que me lo bueno lo tengo la pre compra pero bueno ya lo tengo y bueno vamos a resumir un poco más o menos lo que nos trae este dlc así por encima encima mejora tu granja con tus nuevas máquinas con un ley amplía una de las actividades inicial más divertidas del juego que es empacar y envolver recursos vale este pack lo que más es para el tema de pacas vale podrás transformar aún más recursos en pacas de ensilaje de maíz pulpa de remolacha azucarera y piensos mixtos además de hierba heno y paja para lograr pacas perfectamente presadas hay una variedad de máquinas frías a su disposición vale bueno tenemos la primera que sería esta que es para envolver las pacas redondas luego tendríamos la paca rectangular luego tenemos el este componente para poder cogerlas vale coger las pacas y aquí pues nos aparecen todo esto es lo que el dlc nos trae vale que ahora lo vamos a ir viendo poco a poco una cosa detrás de la otra vale y bueno aquí tenemos el season pass 2 vale que es el primer dlc 21 de marzo aún nos quedan tres más la expansión que posiblemente sea finales de año seguro y nada pues vamos a ello vamos a ver que nos trae este dlc nos vamos a no más land vamos vale pues ya estamos aquí dentro del juego y ya tenemos aquí todo el dlc todo el pack y bueno bueno pinza de pacas en lámina rbg que serán los las pacas redondas entre 125 y 150 centímetros de diámetro podemos cogerlas luego estas son rectangulares de 180 luego tenemos una encintadora que esta paca redonda entre 125 y 150 esto se puede coger con una con una manipuladora telescópica o con el propio tractor vale entiendo que esto ya es cuando estén las pacas hechas vale entiendo no debería de ser así luego tenemos esta que también es entre 125 y 150 la característica yo creo que la diferencia es que esta pesa un poco más me imagino que será por calidad vale igual está pues un poco más deprisa o esta por ejemplo tiene configuración de ruedas bueno esta tiene el tornero con pacas que eso ahora veremos lo que es también posiblemente por eso vale un poco más vale porque la diferencia es esa que está creo que se puede enganchar en tractor sí si ésta se engancha tractor y ésta se engancha en telescópica vale más barata bueno está vale 16 10 11 mil 11 mil euros más luego tenemos ésta que ésta puede envolver todo tanto rectangulares como redondas vale y luego ya venimos ya a las empacadoras vale tanto paja hierba bueno en cómodas pacas vale éstas serían redondas de 125 éstas serían de 125 esto no sé qué será en los iconos estos esto lo habrán también metido en el en la ayuda vamos a ver si han metido el tema de la ayuda en la expansión bueno el planillo de expansión sí que está que es el primero pero el de este no creo que no lo han puesto aquí en la ayuda a ver cómo empezar equipo contratos animales productos no yo quiero ver los iconos a ver los iconos por dónde están con los animales árboles varios iconos vale diámetro máximo del árbol diámetro máximo del árbol diámetro del árbol qué raro diámetro máximo del árbol a ver aquí ya tengo preparado esto bueno sé ya lo averiguaré esto qué es si vosotros lo sabéis por dejarlo en los comentarios y así no vamos a perder el hilo vale bueno éstas son las empacadoras y luego ya tenemos éstas pues éstas dice la completa fijo convierte productos sueltos en pacas comunes esta empacadora tiene un depósito en la parte trasera que la puede llenar la encintadora de pacas empaca productos específicos de forma automática vale yo en ningún momento estoy viendo el icono de ensilaje de maíz no lo veo por ningún sitio aparte he estado mirando por aquí a ver si hay algo que sea de referente al maíz pero hasta los cabezales y no veo ninguno que hayan es decir no han metido nada vamos a probar a ver con maíz y ya está vale bueno pues aquí tengo ya preparados todos los todos los todo lo que ha salido en el dlc es que no sé cómo llamarle a éstos empacadoras o bueno componentes vale entonces pues bueno vamos a ir probando poco a poco uno detrás de otro y luego allí tengo los otros dos grandes ya preparados también para poder hacer el maíz la ración mezclada el corte remolache y todo eso bueno pues lo primero que vamos a hacer vamos a hacer ya pacas comunes con las empacadoras y bueno voy a irear esto voy a irear esto que es hierba que acabo de plantar y bueno ya está listo para cosechar vale pues nos vemos vale pues ya lo he terminado de de segar la hierba y bueno vamos a empezar primero con las empacadoras vale a ver cómo como la primera empacadora vamos a ver tenemos dos empacadoras tenemos esta y luego tenemos esta vale vamos a ir viendo cada una qué es lo que cosas tiene y que no estas son las redondas vale vamos a ver si también podemos cambiar medidas vale vale voy a poner esto y vamos a poner esto también me llama la atención aquí a la izquierda abajo veis unos unas pacas y no sé no sé lo que es la verdad que no esto es lo primero que vamos a probar lo voy a probar ahora mismo es lo primero vale esto en teoría bajar y encender vale activar entrega automática l2 a ver no sé cómo se mete l2 y triángulo no entiendo esto no entiendo esto ah vale esto es para subir y bajar vale creo que eso es lo de que suelta la paca automáticamente vale ahora estamos haciendo hierba vale vale pita y deberíamos de parar vale perfecto y aquí es donde saldría ok vale ha salido una paca perfecto pero lo que quiero saber yo es eso cómo se hace lo de l2 l2 a ver que he metido dentro del tractor no 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 sé no intento activar eso no sé lo que es eso ah mira desactivar entrega automática vale ah mira mira ahora sí ahora la ha activado perfecto vale eso está mucho mejor porque antes tenías que darle al botón vale ya la ha activado vale era la parte de arriba donde pone desactivar entrega automática lo que he hecho ha sido activarla para que cuando esté la paca automáticamente salga o sea que no le tenga que dar yo para que salga vale vale perfecto ahí está ves pasa que aquí despacio lo que no me sale es el tema de cambiar el diámetro esta se ve que sale al mismo diámetro vale aquí paramos un poquito echamos para atrás hombre lo del activado y desactivado si lo tienes si lo tienes activado tienes que ir con cuidado porque si no tienes que echar en seguida para atrás si lo tienes desactivado lo bueno es que puedes echar para atrás tú manualmente y ya está vale pues esto ya lo hemos probado esta empacadora ahora lo que hay que saber es si esta empacadora empaca también el resto de productos entonces vamos a ir bueno vamos a ponernos aquí aquí en principio esta no me dice el icono no me lo dice es decir que una empacadora aquí solo me dice que convierte paja y hierba lleno vale paja y hierba en como las pacas no hay que decir nada vale vale pues esta solo pacas redondas perfecto vale pues vamos a dejarla aquí y ahora vamos con la siguiente empacadora es pequeñita esta la verdad que esta para campos pequeñitos para hacer está bien vale vamos con la siguiente empacadora que es esta y esta es lo mismo no lo que no sé yo como lo he hecho antes no me digáis como ahora vale si es este vale ya está y luego encender y este no tiene para vos mismo vale pues bajamos la activamos esta ya es encintadora eh ojo esta creo que ya la hierba me la va a encintar a ver ojo eh ahí está muy bien mirar oye por ahora bastante bien bastante bien eh bastante bien no estoy encontrando por ahora nada que esté mal y muy bien eh la verdad que es deja la paca super guay me gusta esta eh esta me gusta vale paramos vale paramos perfecto 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 muy bien eh que yo quería ver una cosa y era que esta esta empacadora la combi vale me decía esto esto es lo que tenemos que averiguar eh me tenéis que decir esto que es porque no lo tengo muy claro porque no lo tengo muy claro muy bien perfecto vale ya tenemos esto por aquí también vale ahora viene en que vale lo que lo que deberíamos es por ejemplo estas pacas que hemos hecho vamos a a a encintarlas vale entonces vamos a probar este vamos a probar este y yo creo que será este ya os digo eh no he probado nada eh esto ha sido hecho y sin mirar nada eh vamos a ver esto así así que guay vale lo coge ahí está perfecto ahí está perfecto muy bien muy bien eh perfecto vale y esto era vale ahora eh así perfecto ah muy bien muy bien vale esto ves es que estas cosas hay que ir aprendiéndolas aquí si recordáis me ponía tornero con paca el tornero con paca es lo que habéis visto es esa pata de la trasera que lo que hace es que te la deja de pie perfecto muy bien vale vamos a hacer una más ahí está perfecto claro tienes dos opciones puedes hacerlo todo de una vez o si quieres divertirte un poco más pues haces las pacas de hierba y luego con esta la encintas vale y eso queda muy bien ahí pam perfecto muy bien muy bien muy bien vale vamos a probar ya lo siguiente bueno lo siguiente ya os digo eh no he probado nada eh esto lo estoy aprendiendo y lo estoy eh reaccionando en el minuto uno eh no he probado nada entonces todo lo que me salga es real eh no hay nada montado aquí a ver jolín pues si que le cuesta esta es difícil eh porque al menos giro que pegas vale siguiente eh esta que es la que va aquí arriba esta creo que será lo mismo vamos a probarlo a ver ahí que guay no a ver ahí está muy bien y ahora encinta a ver mmm tengo una serie tengo una duda y es que eh lo han hecho de manera que puedas hacer tú pacas de ensilaje hay que hagas tú las pacas sin encintar sin encintar y luego tú manualmente la encintes esto es lo que yo estoy viendo no sé encontraré el sentido a eso ya veremos vale eh bueno y luego ya nos quedaría ya hemos visto estas ya nos quedaría esta que esta creo que esta tiene que ir a la zona de allá con lo cual dejamos ya el tema de las pacas redondas ya sabéis se pueden hacer pacas de hierba sin encintar y luego con la encintadora pasas o directamente puedes ensilarlo eh en la hierba metiendo la la encintadora vale pues nada vamos a ver aquello vamos para allá vale ya estamos aquí bueno vamos a ver estas estas en principio eh que ya lo he dicho eh hemos leído el tema del ensilaje de maíz pero yo no veo ensilaje de maíz eh no sé si han querido decir ensilaje de maíz al referente al cuando hacemos el cuando picamos el maíz sabéis en la fase que está verde eh paja fina entiendo que a lo mejor es que no lo sé porque aquí los iconos no aparecen vale aquí los iconos no aparecen aquí la diferencia es esto es que eh a ver era 20.000 varios bueno vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo cada cosa lo que es he cogido las dos vale bueno bueno vamos a ver cómo se cómo cómo se despliega ¿no? ojo espera que me he equivocado ahora ojo gira perfecto abre ojo vamos a bajarnos ah muy bien muy bien muy bien y ahora esta a ver perfecto ojo vale vale y esto se puede se puede trabajar desde aquí no aquí no hay interacción bueno en desactivar entrega automática legal completamente encender vale entonces ahora encendemos ya ha entrado en la tos vale vamos a empezar primero vamos a empezar por el corte de la remolacha que es lo que más vale a ver esto corte de remolacha vale luego haremos ración mezclada y luego haremos haremos todas estas vale es simplemente por verlo vale entonces aquí ya tenemos preparado la corte de remolacha vale y vamos a ver vamos a meterlo allí y a ver ahí está perfecto caería ahí ok se enciende sube muy bien muy bien y ahora nos ponemos aquí para ver ahí está ahora estamos haciendo pacas de corte de remolacha vale el corte de remolacha bueno ya ya hay mods donde se pueden hacer pero bueno si queréis hacerlo divertido os recomiendo que busquéis un vídeo mío de de tutoriales donde ahí aparece vale bueno ya tenemos aquí corte de remolacha vamos a poner el mod hud y esto el mod hud el hud vale aquí nos indica 3500 litros 620 kilos vale en principio no la puedo coger no vale no va más ya no no ha sido suficiente con eso vale siguiente vamos a hacer ahora ración mezclada no si vamos a hacer ración mezclada no sé si puedo tirarlo en el mismo por eso me he puesto los dos vale vamos a poner aquí ración mezclada a ver la ración mezclada a ver la ración mezclada sabéis que los recintos podemos meterlo a granel eh el hacerlo así mmm no sé qué no sé es hacer pacas es que claro si la ración mezclada tú la pudieras hacer en el campo directamente pues vale pero así vale metemos vamos a ver perfecto esto se llena a tope no si vale ya la saldrá por aquí ahí está perfecto bueno esta no esta será corte de remolacha aún no si esta es corte de remolacha vale y ahí arriba como veis nos está saliendo eh se está fabricando a ver esperarnos un segundo que creo creo que ya he entendido esto vale vale ya lo entendido vale la diferencia es el diámetro esta tiene la opción de hacerla de 150 y esta sólo la tiene la opción de 125 yo entiendo que estos iconos será esto será una osteo normal sin encintar y está encintada esto es lo que entiendo yo lo que yo no sé dónde se cambiará en la dimensión porque aquí si yo me meto aquí aquí no me dice nada de cambiar dimensión y aquí tampoco en cambio esta sí que me salen dos vale mira si lo puedo cambiar abajo lo que yo no sé cómo lo puedo cambiar plegar completamente empacadora ves aparecen dos aparecen dos ahora mismo está la de arriba como veis el icono correcto veis el icono el redondel verde que hace un serpentín claro entonces la de arriba será de 125 y la de abajo será de 150 lo que yo no sé cómo cambiarlo eso sí que no lo sé cómo se cambiará no hay que averiguar esto de cómo cambiar resetear nada es que tiene que ser este no sé cómo se cambiará a ver que en triángulo tampoco y aquí no aparecerá activar a ver espérate que creo que lo he hecho ya no ah mira cambiar tamaño ahí está r2 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 ya lo tengo sí mira ves r2 r3 pero no cambia r2 r2 r3 A este es el mapa. Es que no me cambia. R2, R3. R2, R3. A ver. No me cambia, ¿no? Pero lo tenéis ahí, ¿vale? Ahí aparece. El R2, R3 es cambiar. A ver, ¿y si me pongo aquí? No está más. Sí, es esta. Es esta, ¿vale? Pues la diferencia es esa, ¿eh? Es esa. Vamos a plegarla a esta. Porque la había desactivado. Y, bueno, aquí habíamos puesto reacción mezclada. A ver, esto. No sé qué pasa. Se ha quedado bloqueado este. A ver, voy a poner la superfuerza. Voy a quitar este. Vale, vale. Que no tenía sitio. Vale. Vale, vale. Entonces, bien. Vale, pues... Vamos a parar esto de tirar. Vamos a echarlo aquí, aunque sea. Y ahora vamos a meter el... Lo que nos queda. Bueno, hemos probado reacción mezclada, corte de remolacha. Y, bueno, la hierba y el heno, lo sabéis que se puede hacer. Pero vamos a hacer, a ver, lo del ensilaje de maíz. Paja fina. Puede ser que sea. El forraje. A ver, el forraje. No, el forraje ese no era. Esta era ración mezclada. Sí, la ración mezclada es la que se puede hacer la bala. La paja. Paja fina. Pues paja fina. Vamos a probar por último la paja fina. Y con esto ya... Y ahora, pues eso. Ah, por cierto. Mañana saldrá el primer episodio de Nomás Land. ¿Vale? Lo digo yo porque... Lo voy a poner como estreno. A ver, aquí no. Vamos a hacerlo allí. Aquella. Y... Y voy a ver si puedo intentar meter este DLC allí. Para poder ir haciendo. Vale, a ver. Vale, paja fina. Y aquí, en teoría... Se ha ascendido solo, ¿eh? A ver. No se puede porque la remada está llena. Ahora, pues qué pasa aquí. No va. Ahora. Ahora sí. Ya está haciendo, ¿no? Sí. 3.500. Vale. Esto sería... Paja fina. Correcto. Esto, en teoría, sería para hacer ensilaje. Porque es paja fina. Con lo cual, esto aparecerá la paca como que está fermentando. Míralo ahí, ¿está ves? Fermentando 0%. Fermentando 0%. Bueno. Yo la verdad es que esto del ensilaje de maíz no lo tengo muy claro aún. Vosotros ya me decís lo que es, pero yo al principio no sé lo que es, la verdad. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, suscribiros y darle a like. Nos vemos. Chao. Adiós. 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 Adiós.